¡Hola! Soy Patsuri, hoy vengo con un unboxing. He vuelto a tener problemas con correos con este pedido, pero esta vez he dedicado un vídeo exclusivamente para hablaros de este caso, así que os dejaré un enlace al vídeo donde me quejo. Y ahora ya vamos directamente a abrir el paquetito. Bueno, pues aquí estas son unas camisetas. ¡Ay, mira qué bonitas! Las voy a probar, ahora ya os las enseño las puestas. Y fotitos, fotitos, fotitos. Ya está, nada hay más que la protección que tiene. Aquí tenéis estas camisetas que no he comprado. El diseño es de Yuma, de SLH, que ya os tengo hablado de mis queridos SLH. Al ser verdad, me iba a comprar solo esta, porque tiene todos los personajes que ha creado. Son personajes creados por Yuma, porque si no lo he dicho en ningún otro vídeo, os digo que, aparte de bailar muy bien, Yuma dibuja súper bien. Entonces, ha creado una serie de personajes, todos tienen nombre. Yo solo me conozco del nombre de esta, que creo que se llama Jin. Soy una mala fan, no me sé los nombres de los personajes creados por Yuma. Pero al final, el día que salían a la venta, Karasu, publicó en sus redes sociales una foto con el otro modelo. Y como yo soy débil, dije, oh, pues yo quiero una como la de Karasu. Y le compré las dos. Pero he de decir que tenía muchísimas dudas con el tema de las tallas, y al final, porque no sé si comprarlas, en plan, ni tallas, si comprarlas más grandes para que sea tipo vestido, sin tener cuidado, porque a lo mejor el tallaje japonés tira pequeño comparado con las tallas de aquí, y yo no soy japonesa. Y tenía muchísimas dudas con las tallas. Siempre tengo dudas cada vez que compro camisetas de los goods y todo esto. Y al final, en este caso, ante la duda, me he comprado la negra en la talla M, y la blanca en la XL. O sea, como podéis comprobar, súper diferente el tallaje. La verdad es que tengo que decir, se ve mucho más bonita ahora en la mano que en la foto. Esta me parece... Esta que la compré por la tontería de que había Karasu con ella, y también la compré. Ahora mítela así y tal. Está súper bonita. Y eso cuando la he sacado del plástico. Que por cierto, ya veis, se pone Yuma... Yuma-san no a Torie. Que es así como se llama los directos que hace todos los días por Tidcast, que Yuma hace... Lleva ya un montón de tiempo, por lo menos tres meses o así, más de tres meses creo, haciendo directos todos, todos los días. O sea, todos los días, ¿no? Es que no falla unos flipantes. Ah, aquí también pone lo de Yuma no hace bien. Y lo otro que me viene por aquí son goods de la gira de Sherlock Holmes, que creo que en un vídeo anterior ya comenté que iba a ser una gira presencial, pero por el tema del coronavirus ha pasado a ser online. Y aquí yo estoy asistiendo a... Bueno, estoy asistiendo... He asistido a todos los conciertos porque solamente queda la final. Y los goods eran fotos. Lo que nosotros llamamos las fotitos estas de Polaroid que salen al momento. Bueno, pues... Son fotos de Polaroid. ¿En serio? ¿Qué guapo está? A ver, aparte de los típicos goods de la gira, de la camiseta, el penlay, la toalla... Hubo varios goods que los vendieron en una página donde yo no pude comprar porque no solo no enviaban fuera de Japón, que ya sabéis que ese tema lo tengo solucionado con tenso, sino que además no te dejaban pagar con una tarjeta de crédito extranjera, con lo cual no he podido comprar ningún good de la gira. Pero aparte de esos goods, los típicos de todos los conciertos, durante la emisión del concierto online publicaban un enlace desde el que tú podías acceder a partir de un rango determinado de horas y comprabas las fotos estas. Podías comprar la fotito de los cuatro, que esa era más cara porque creo que es más grande el tamaño. Y luego podías comprar individuales de cada uno, de Karasu, de Sirajan, de Yuma o de Ryo. Estas, las individuales, eran más baratas porque lo que digo, creo que el tamaño de grupo es más grande. Sinceramente yo me quería comprar una de grupo, pero en serio. La de grupo volaba, pero volaba literalmente. Os puedo enseñar, tengo los emails donde me llega la confirmación de mi pedido y puedes ver la hora, las páginas solían abrir casi siempre la hora de inicio de la venta, eran las 8 de la tarde, hora japonesa. Bueno, pues mi pedido estaba finalizado a las 8 y 2 minutos. Y en ninguno de ellos he conseguido meter la dichosa foto de grupo, porque yo la metía en el carro, y mientras estaba metiendo el número de mi tarjeta y le daba a pagar, ya me salía el error de que lo sentían, que había algún producto en el carro que ya estaba, que no sé, que no podía comprar porque ya estaba agotado y claro, lo iba a comprobar. Y era la dichosa foto de grupo, que no hubo manera de conseguir esa foto de grupo. O sea, es que volaban de forma, te digo, en el minuto 02 tenían finalizado el pedido y ya no había podido comprar la de grupo. Es decir, cuando yo empecé el tramite, era antes del minuto 02, porque si en el minuto 02 ya había finalizado mi pedido, después de haber quitado la de grupo del carro, volver a meter mi número de tarjeta y tal, es que cuando intenté pagar la de grupo, era menos de 2 minutos y ya habían volado. Tenías un máximo de 10 fotos por persona y por tipo, por ejemplo, podías comprar hasta un máximo de 10 fotos grupales, hasta un máximo de 10 fotos de Karasu, hasta un máximo de 10 de Yuma, un máximo de 10 de Río y un máximo de 10 de Sirajal. La que yo iba a tope a por ella es a por las 10 de Karasu, o sea, yo Karasu 100%. Así que, estas son de uno de los conciertos y como podéis ver, tengo 10, son exactamente las 10 de Karasu, porque aunque he intentado comprar de otros... Ah, espera, creo que en el otro pedido lo puedo explicar mejor. Estas son las de uno de los conciertos, no me acuerdo exactamente cuál. Y estas son las de otro concierto. Aquí, como podéis comprobar, tengo más de 10 fotos y es que aparte de las 10 de Karasu, milagrosamente conseguí añadir una de Yuma al carro, con lo cual también añadí una de Sirajal al carro y otra de Río. Aparte de las 10 de Karasu, la de Grupal ya digo que fue imposible. Creo que lo he explicado totalmente como un desastre. Pero os diré, os resumo. Bueno, la gira de Sir Presencial se convirtió en online. Y aparte de los goods típicos de los conciertos de camiseta, penla y bla 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 bla, que los vendían en una página donde no se podía pagar con tarjeta de crédito internacional, por lo cual no pude comprar ninguno de los goods, durante la emisión de los conciertos, en cada uno de los conciertos, publicaban un link al que se accedía a la tienda de las Cheki, o las fotos Polaroid, como queráis llamarlas, Cheki, es como le llaman en japonés. Entonces, en ese enlace tenías la opción de comprar foto grupal o individual de cada uno, hasta un máximo de 10 de cada tipo. Las de grupal, quería comprarme una, fue imposible. Fue imposible porque se agotaban a la velocidad de la luz. Y luego, de las individuales, después de la foto grupal, la individual de Yuma volaba también, en serio. Porque yo llegué a meter, intenté comprarla grupal. Cuando metí el número de tarjeta, ya no me fue, tuve que quitarla de grupo. Y dije, bueno, pues meto de Yuma, una de Yuma, una de Río y una de Siraja. Al intentar meter el número de tarjeta, me volví a fallar. ¿Por qué? Porque las de Yuma ya estaban agotadas. Y una vez, que la verdad es que una vez que las de Yuma se agotaban, iba de cabeza únicamente a las 10 de Karasu. Porque era las 10 de Karasu fijas, y luego si compraba de nosotros, compraría de nosotros la misma cantidad. Y una vez que se agotaban de Yuma y no podía comprar de Yuma, pues ya no compraba de ninguno de nosotros, dos Yuma, así de tajante. Y curiosamente, hubo solamente en dos conciertos, que conseguí comprar, en uno de ellos conseguí comprar dos de Yuma, así que me compré dos de Yuma, dos de Río, dos de Siraja, y las 10 de Karasu. Y en otro de los conciertos, que es de los que me vienen aquí, es que como las chiquis no sé si se pueden enseñar mucho públicamente, porque yo veo que las fans japonesas le hacen las fotos por el reverso, no enseñan las chiquis, entonces no sé si se pueden enseñar. Pues del anterior pedido de las anteriores chiquis que recibí, no hice vídeo porque solamente eran chiquis. Esta vez hice vídeo porque también venían las camisetas de Yuma. Pero ya que estoy enseñando las camisetas, pues os cuento toda la historia de las chiquis. Y eso, en el anterior pedido que pedí, sí que tenía de un concierto. El anterior eran de tres conciertos. El primero fue cuando no sabía muy bien cómo funcionaba la página, así que tuve el error de que en vez de pedir 10 de Karasu, pedí 5. Así que en el concierto solamente tengo las 5 de Karasu. Luego para el siguiente compré las 10 de Karasu. Y luego para el siguiente fue cuando conseguí comprar 10 de Karasu, y dos de Yuma, dos de Sirajan y dos de Ryo. Y para el siguiente... Bueno, ya no me acuerdo el orden, pero sé que luego hubo otro en la que también conseguí meter en el carro otra de Yuma, con lo cual también metí de Sirajan y de Ryo, y evidentemente mis días de Karasu. Y luego en otro concierto ya no hubo más conciertos en los que conseguí la foto de Yuma, así que el resto son todos siempre días de Karasu. En esta cajita tan mona, tengo las otras check-in. Bueno, esta no. Que al principio las primeras las mandaron sin... Porque estas como podéis ver vienen como en un plastiquito, pero las primeras que mandaron venían sin funda, y yo me compré unas fundas de estas, de las cartas, de los juegos de cartas, para guardarlas aquí, para que estuvieran protegidas. Estas todas son de Karasu. Que son de los dos primeros conciertos. Ya para el tercero fue cuando ya me empezaron a llegar en los plastiquitos estos. Que de hecho tienen ahí la etiqueta. Que aquí es donde tengo esas otras dos. Estas son de Sirajan, dos de Yuma y ta ta ta. Que es lo que explicaba antes, que fue el otro que conseguí comprar los otros. Que por cierto, esta la voy a enseñar porque es mi favorita de Karasu. No sé si me hago bien, si se puede enseñar o no. Pero de estas que me habían llegado en la primera tanda, esta de Karasu es mi favorita porque es la única que sale sonriendo y me super me encanta su sonrisa. Así que de hecho, esta no la tengo en la cajita, la tengo allí pegada en la corchera. Pero tengo que decir que de las que me han llegado hoy, las de este concierto... Está muy guapo. Viendo aquí el ticket, estas que son solo las 10 de Karasu. Como del 23 del 8, que ese fue el concierto de Miyagi. Y el 8 del 8, que es donde conseguí también la de Yuma, Sirajan y Ryo. Ese fue el de Kagawa. Nunca en mi vida pensé que iba a tener tantas checkies de Karasu. Una cosa que sí quiero comentar es que las anteriores checkings, como no uní pedidos, me vinieron en el envoltorio original y venían super protegidas, la caja era enorme para lo que venía dentro porque tenía el típico papelillo de éste. De hecho, venía así, así y esto metido en una caja para que vean los de corporecidas. Pero como para éstas, esperé que me unificaran los dos pedidos de las checkies y las camisetas, como podéis comprobar, me vinieron ya más así. Y dicho esto, me voy a probar las camisetas. O sea, al final es más amplia de lo que esperaba y lo que me gusta es que es súper larguita. Estoy muy contenta. Me mola, me mola la negra. En serio, la tela es gordita. Está súper bonita. Les digo de verdad que está mucho mejor en la mano que en la foto de Super Kawaii. Estoy súper contenta de haberla comprado. Aquí tenemos la otra, que esta es la talla XL. XL y sí, se nota la diferencia. Pero es súper bonita. Me encantan los dibujos. Son tan cookies. Me gustan mucho estos dos. ¿Cuáles gusta más? ¿La negra o la blanca? Por detrás no tiene nada. Solo tiene los dibujitos delante. En serio, me mola la talla XL. Creo que las voy a pedir XL todas a partir de ahora. Que conste que esto también había en negro. Yo me la compré en blanco. Y la del perrito también la había en blanco. Yo me la compré en negro. Porque el negro fue exactamente el modelo que subió Karasu. Y aparte, como esta me la iba a comprar en blanco. Que eso sí que yo la había decidido. Que ya dije que esta era la que me iba a comprar. Y la iba a comprar en blanco. Era algo que tenía claro. Y me iba a comprar la XL. Pero esta es verde. Y al final me compré la M y en negro. Porque fue el color que la tenía Karasu. Y así la tenía porque él. Y ya está. Pues nada más. Karaseki y Shirasu. Porque misetas subáis. Estas han sido el pedido de hoy. Espero que hayáis disfrutado del video. Y nos vemos en el próximo. ¡Chau!